que no lo vea Diego por favor no Diego, no lo veas Diego por favor se da la cuerda que yo te amo Diego, que tal como estan? espero que estén muy bien venimos otra vez con las invitaciones y pues el motivo de porque no habíamos estado invitando era porque estábamos practicando en la DT EFT 150 GTS estamos practicando entonces ya le sabe mi hermano para poder ir a más colonias y seguir repartiendo invitaciones por eso es que no habíamos podido estar repartiendo las invitaciones porque también estábamos practicando así que hoy vamos a repartir 200 invitaciones para poder darle a la a los días que no estuvimos invitando así que no te vamos a perder vista, saludos vamos a darle gracias es para que nos sigan? y aparte pues va a salir en el video a usted le gusta comer saludable a usted le gusta comer saludable? si mire tenemos una opción muy específica estos son quequitos y los quequitos son altos en proteína y bajos en calorías altos en proteína altos en fibra y son muy nutritivos tenemos una promoción la promoción es que cada quito vale 12 pesos y tenemos la promoción de 2x20 igual si no le gusta en el video puede decir que no le gusta 2x20 acaba de aprovechar la promoción ¿cuál es su nombre? Alberto muy bien Alberto la guñata tengo una dinámica él es mi hermano te gustan las dinámicas? va a salir dinámica estos son quequitos nutritivos un quequitos panquecito son altos en proteína bajos en calorías bajos en harina y nutritivos son nutritivos y si tu me contestas una pregunta yo te regalo un quequito y si no me lo pagas entonces vale ahí va beneficio para que son los probióticos para la flora intestinal los probióticos son para la flora intestinal se acaba de ganar un quequito uuuu es muy fácil es muy fácil ve el video le voy a dar la invitación para que lo vea ¿como se llama? ¿cuál es su nombre? Blanca y como supo? ¿para que eran los probióticos? porque los uso ella usa probióticos ¿en serio? wow usa probióticos para mejorar la decisión ok, listo corta el video te ayuda para que se sienta bien ahí va dinámica dinámica prissy acercate más prissy dinámica si si responde correctamente le regalo el quequito y si no me lo paguen dos pesos nada es fácil pregunta fácil ¿saben? ahí va ahí va de este lado acá prissy va a contestar ahí va y luego ya por este lado le voy a soplar el aceite ahí va en que tono va el omega 3 pero que es eso? es un aceite para la circulación para la circulación pero el grue ya ves regálensela a ella para qué sirve el esroleble para la circulación venga listo se la ganó Es un champurrado! Tiene un champurrado! Tiene un champurrado! Y ahí comparte el... Lo sigue en la pagina Para que vean el video Con ese facebook No! Si lo escribo con este Es con espacio para que los vean Ahí está también el tuyo Ahí sale también Así para arriba Si! Y ya como quieras Pero aquí, es que a mi no quiere venir Una dinámica, ¿le gustan las dinámicas? Si! Ya conoces los productos de Herbalife? Si! ¿Ya los toma? No! ¿Nunca los ha tomado? Ok, tenemos una dinámica, tenemos quequitos saludables Esos quequitos saludables son nutritivos altos en proteínas, bajos en calorías Muy nutritivos, altos en fibra Y le ayuda por acá también, la dinámica es bien fácil Gracias! Muchas gracias Si usted me contesta bien una pregunta Yo le regalo el quequito Y si no, no lo paga Cómo? El quequito tiene un costo de $12 Si me contesta mal, lo paga Y si no, te lo regala Pero yo no quiero el quequito Ah bueno, es una opción Es para si quiere participar en la dinámica Si, si participo, no pasa nada Ok, si va a participar, entonces ¿acepta? Si, está bien ¿En qué ayuda el Omega 3? En 3 2 No El Omega 3 ayuda para mejorar la circulación Ok Entonces, pues Ya está, se va a comprar su quequito Bravo! ¿Cómo se llama? Seña ¿Y vos mis señas? ¿De mi casa? ¿De por donde vive? Ah, no sé esto Ah, también ustedes son de San Francisco Yo Muy bien No me graben No me graben No quiero ser famosa No quiero robar el crédito Excelente Ahí va, mira Una dinámica Una dinámica Vienen al mercadito A disfrutar Ahí va, dinámica Tenemos unos quequitos nutritivos Esos quequitos son nutritivos Altos en proteína, bajos en calorías Y ayudan para que te sientas bien de la digestión Te sientes muy bien Estos quequitos tienen proteína Y son nutritivos Y ayudan para que tú tengas Y tu buena No sé, te sientas bien Entonces Altos en proteína, bajos en calorías Y de fibra Si contestan bien una pregunta ¡Uy! Te regalo uno Y si no, nos lo pagan en $12 pesos ¡Ay, no! Vale, afuegan Yo no tengo dinero Bueno, vamos a ver si ya Viven suerte No, 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 no ¿Sí? Sí, jajalo Ahí va, eh Te acércate más No, no tengo dinero, eh Ahí va, eh Si no, no te estamos dando Vamos corriéndolo el pedo Para terminar el video, eh Ahí va Esta es una pregunta Más, 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 más Más normal ¿Cuándo se va a presentar Justin Bieber en Monterrey? Ay, a mí no me gusta Justin Bieber Pregúntame de los BTS Ahí sí les digo ¡Ah! Nunca Ok, una más Nunca Bueno, no le gusta Una pregunta más Normalmente preguntamos de nutrición y esas cosas Vamos a preguntarte una de surf ¿Vale? No, el cuerpo de nutrición Es que más que nada para hacerlo un poquito más así, más dinámico, ¿Vale? Entonces, mmmm ¿En qué ayuda la sábila? O sea, es que también hay sábila que te la puedes untar, ¿Vale? La que se usa para el cabello, ¿No? La que se usa para el cabello, ¿No? La puedes untar, o... Pero, eh... En... En bebida O ¿A qué ayuda la sábila en bebida? Porque sí es cierto Dice que para el cabello Y está bien, ¿No? Pero, ¿En qué ayuda la sábila en bebida? No, sí Tres Dos Uno No sé No sé No respondió Ni Justin Bieber ni Chiquito De lo demás Y bueno, está bien Entonces... Yo no te le dije Ustedes querían comprar algo Sí, mira, ahora terminaste de comprarte un quejito saludable Y saben bien ricos Y saben bien ricos Son natos en fibra y muy intensivos Listo Felicidades Ahorita se me cae No lo ve a Diego, por favor No, Diego No lo veas, Diego, por favor Muriel Se le acuerda que yo te amo Diego No fue mi intención ver otro vato Yo no sabía que yo te amo ¿Quién es Diego? ¿Quién es Diego? Mi novio Ah, Diego Ya tiene 16 Yo tengo 12 ¿Tienes 12? ¿Tienes 12? ¿Tienes 12? Me gané como un año Yo ando como un año con mi edad ¿En serio? Sabe a plátano Sabe a plátano Y Abigail Estabamos negociando una dinámica Pero dice que luego iba a fallar Entonces dice que mejor compra dos quiquitos por 20 Muchas felicidades Gracias Abigail Son quiquitos nutritivos, altos en proteínas, bajos en calorías y saludables Y aquí va a aparecer en el video para que lo vea y lo comparta Y ahí nada más checa y lo comparte y comenta si te gustó el quiquito Tienes derecho a compartir si te gustó o no te gustó y cualquier cosa Ahí nos comenta, ¿sale? Saludos a la cámara, muchas gracias Gracias, gracias Y terminamos ya, mira los quiquitos